¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dracloral habla. Bienvenidos a Dracloring Game y bienvenidos a un nuevo videoblog. Un videoblog cortito. Intentaré que sea cortito, en la medida de lo posible. Os he subido este video para informaros un poco de... es algo, bueno, no improvisado, ¿no? O sea, ha sucedido así, ha sucedido así y tenía que informaros ya para que lo supierais. Llevo toda la tarde intentando grabar el capítulo de mañana de Sephiroth, ¿vale? Yo grabo de un día para otro. Y literalmente llevo toda la tarde intentando grabar el maldito capítulo de Sephiroth. Llevo como nueve tomas y a los 7, 8, 9 minutos más o menos de grabación, el juego crashea al escritorio y sin ningún aviso, sin ningún error, sin nada. Estoy comprobando los mods. He comprobado mil veces los mods. Los mods no son porque la lista de carga está perfecta. Los mods están perfectos. No hay ni uno sucio, ni uno. He intentado una reiniciada al PC. No es esa la solución. He quitado un punto en la calidad gráfica, ¿vale? Porque al parecer también puede suceder que si juegas a una calidad muy alta, yo juego superior, que es la máxima. A veces puede entrar en conflicto con el sonido. También puede hacer que eso crashee. No he comprobado que sea nada el sonido. Eso tendría que mirarlo bien. Tampoco se ha solucionado. Sí he bajado la calidad gráfica. He intentado, he quitado, lo último que he hecho ha sido quitar las actualizaciones automáticas de Steam porque a veces Steam te jode de esa manera. Actualiza el juego automáticamente y te hace salir al escritorio. Lo que más me fastidia de todo esto es que no sé lo que es, ¿vale? No sé lo que es. Si supiera exactamente lo que ocurre, pues tal vez si jugara monitorizado, pues podría ver lo que sucede justo en el momento en que crashea, ¿no? No sé si es un problema gráfico, no sé si es un problema de... Pero lo dudo porque siempre he jugado así. Nunca me había pasado. No lo sé. No sé si es un problema con Steam. No lo sé. El tema es que llevo toda la tarde intentando grabar el vídeo. Ahora son casi las 8 de la noche y aún no he grabado el capítulo. Ya debería estar grabado. De hecho, ya debería estar casi renderizado y todo. Esto significa que tal vez mañana o no haya o pueda haber un capítulo de Sefirot más tarde. Depende si consigo solucionar el tema. No he probado con los otros personajes. He creado partidas nuevas, ¿vale? Por si acaso, por si acaso era un problema de partidas, he creado partidas nuevas. He vuelto a instalar con las traducciones los patches, los unofficial patch de cada... De Skyrim, Dawn, World, Dragonborn, Hardfire. Por si era un problema de bugs. No lo sé. No lo sé. Y como no quiero jugar enfadado, ni porque la verdad es que los últimos, a partir del 5, a partir de la toma 4, 4-5, ya era más escucharme a mí haciendo un barra cry todo el rato que nada más. Escucharme a mí llorar que otra historia. Y bueno, estoy mosqueado. Estoy mosqueado con el tema. Estoy hasta los... Sinceramente, estoy hasta los putos cojones de Skyrim. Sinceramente. Los putos cojones del siempre mismo problema. Y no sé ahora por qué es. No sé. No es un tema de mods. Dejé los mods como estaban. Volví a instalar el juego. Lo dejé tal cual. Lo dejé limpio como una patena. Y ahora no sé por qué sucede esto. El viernes terminé de grabar. El viernes terminé de grabar con Dargos. Y no he tocado el Skyrim hasta hoy. Hasta hoy, domingo. Yo no sé qué cojones ha pasado. No he tocado nada. Y no sé qué cojones ahora está pasando. No sé qué pasa que el juego me crecea. Seguir insistiendo. Seguiré... Claro, y por no grabar un capítulo que sea por tramos, por tomas, pues porque es un coñazo luego para renderizar también y juntarlo todo. Y también para vosotros, con todos los cortes, prefiero que sea todo fluido. Bueno, para evitar eso, pues prefiero solucionarlo antes. Y cuando esté solucionado, grabo el capítulo normal y ya está. Así que no os puedo decir si mañana habrá o no habrá capítulo de Sephiroth. Lo siento, de verdad. Siento los que estéis ahí esperando el capítulo de Sephiroth. Lo siento. Tampoco sé si me puede pasar con Dargos o con una o con cualquiera. No lo sé. Lo que está claro es que todo esto solo me sucede con Skyrim. Solamente. Así que, sea o no... Bueno, haya o no haya capítulo mañana de Sephiroth. En cuanto lo tenga solucionado, lo sabréis. En cuanto tenga el capítulo de Sephiroth grabado, lo subo, aunque sea el mismo día que Dargos. Da igual. En cuanto lo tenga, lo subo. Espero que sea mañana. Espero. Si no es por la mañana, por la mañana. Ya os digo que no creo que esté como siempre. No creo que esté como siempre. Tal vez a media tarde, si consigo solucionarlo. Ya os digo. Aún no lo sé. Así que, chicos, de antebrazo os digo que me perdonáis. Lo siento. Pero ojalá os pudiera decir lo que realmente está pasando. Pero no lo sé. No lo sé. Chicos, que me reitero. Disculpad las molestias. Y nos vemos in-game. ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.